Hola mis queridos niños, nuevamente frente a ustedes a través de esta pantalla para continuar aprendiendo. Bienvenidos a su clase virtual con tu profesora Rosana Robles. Para mí es un enorme placer saber que a través de este medio vamos a continuar aprendiendo y en nuestro curso de razonamiento verbal. ¿Qué tendremos el día de hoy? A ver, ¿qué es lo que aprenderemos? ¿Qué de nuevo vamos a conocer? Hoy aprenderemos las analogías de causa-efecto. Pero vamos a primero conocer en qué consiste esta analogía de causa-efecto. Y pues, vamos antes a decir que día a día nos encontramos con situaciones de causa-efecto. Por ejemplo, quizás tu mamá te molestó o te dio un jalón de orejas, es un ejemplo, y te pusiste a llorar porque el dolor te ocasionó un llanto. Entonces la causa fue el jalón de orejas y el llanto fue el efecto. La causa explica la razón por la que algo sucede. A consecuencia, el efecto es la descripción de lo ocurrido. Así que vamos a decir que para toda causa siempre va a haber un efecto. Ya recordemos eso. Entonces, ¿qué son las analogías causa-efecto? Sí, viene justo esa pregunta. Y vamos a responder diciendo que se llama analogía de causa-efecto cuando uno de los términos produce alguna consecuencia en el otro término. Pero no se preocupen, que esto vamos a ir conociendo a través de los ejemplos. Veamos los ejemplos. Atento, muy atento a lo siguiente. Si yo consumo alcohol, la consecuencia es la ebriedad, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo en un cumpleaños de repente de mi hijo, de mi esposo me pongo a beber alcohol, voy a terminar ebria. Quiere decir mareada, ¿no? O borracha, como comúnmente se dice. Ya, así que el alcohol es la causa y la consecuencia es la ebriedad o la embriaguez. Ahí está el alcohol y miren cómo voy a terminar. Qué graciosa, ¿no? La causa y la consecuencia o causa-efecto. Primer término, ya sabemos, y el otro es el segundo término, ¿cierto? Entonces digo, alcohol es a ebriedad. Vamos, continuamos con los ejemplos. Calor es a quemadura, ¿cierto? Miremos estas imágenes. Si yo me expongo a mucho sol en la playa en un día de piscina, pues voy a terminar así con quemadura en la piel. El calor es la causa y la quemadura es el efecto. Vamos con otro ejemplo. Mi causa es demasiado trabajo. Por ejemplo, nosotros los profesores trabajamos demasiado, mucho trabajo. Y me va a ocasionar cansancio o estrés. Miremos las imágenes. Así estamos nosotros en estos tiempos. Y así terminamos por las tardes. Pero nos levantamos con muchas ganas. Un virus es mi causa que ocasiona una enfermedad. Es el efecto. Coronavirus, por ejemplo, es la causa. Y la enfermedad que nos lleva muchas veces a los pacientes hasta estar entubados, pues es el efecto. Ahora trabajemos. Y dice así, en los ejemplos dados, identifica la alternativa que indique la pareja análoga de causa-efecto de cada premisa. Vamos a encontrar entonces, tengo, mi causa es un terremoto. Y el efecto es la destrucción porque todo terremoto, es decir, cuando es un movimiento sísmico de un grado 7, por ejemplo, deja mucha destrucción. Ocasione. Terremoto es la causa, el efecto es la destrucción. Ahí está, ¿cierto? Y miren. Terremoto, causa, efecto. Ahora, dentro de estas alternativas, tenemos que encontrar la pareja análoga. He dicho, terremoto es la destrucción. Entonces, la causa es el terremoto, el efecto es la destrucción. A ver, el hambre es mi causa. ¿El efecto será la hambruna? No. Mi causa es un dolor. Y el efecto es un grito. Mi causa es un perro. Mi efecto es un gato. La causa es una uva. El efecto es el zumo. A ver, ¿cuál de estas cuatro alternativas creen ustedes que es la correcta? A ver, pensemos, pensemos, vamos. Si ustedes van con esta, son unos reños. Y bien, listo. Entonces, la alternativa correcta es de la causa es un dolor y la consecuencia o el efecto es el grito, ¿cierto? Vamos con más ejemplos. Mi causa es una chispa y el efecto es el incendio. Sí, muchas veces se ha ocasionado un incendio a causa de una chispa. A encontrar ahora la alternativa que también indique causa-efecto. El día es efecto de la noche. El arete es efecto de la oreja. El golpe es efecto de dolor. O el pez es efecto del mar. Entonces, un golpe me da un dolor similar al otro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la alternativa es la C. Esforzo-fatiga. Si yo me esfuerzo tanto, trabajo tanto, mi causa es el esfuerzo y el efecto es la fatiga. Encontremos la alternativa correcta. Vayamos. Mano, brazo, pintura, artista, lluvia, inundación, amor, odio. ¿Cuál es la causa y la consecuencia? Están ya. Ya lo tienen. Muy bien. Claro. La causa es la lluvia y, a consecuencia, a causa de la lluvia se produce la inundación, ¿cierto? Muy bien. Vamos con más ejemplos. Mi causa es el calor y, a causa del calor, el efecto es la dilatación. Quiere decir que se dilatan los cuerpos, se pueden derretir, como el hielo, por ejemplo, ¿cierto? Ve acá, por ejemplo, de tanto calor que ya está sudando. También se produce con el hielo. Ahora, ¿cuál será, en estos casos, cuál de las alternativas me indican causa y efecto? A ver. Muy bien. Son inteligentes en la letra A. El resbalón es mi causa y el efecto es la caída. Los rayos solares nos traen insolación. Si yo estoy todo el día en el sol, puedo sufrir de algunos dolores de cabeza y hasta desmayos. Así que rayos solares causa y efecto insolación. ¿Y cuál será mi alternativa donde se pueda ver causa-efecto? Calor, dilatación. Muy bien. Excelente. Continuamos trabajando. La causa es una enfermedad y el efecto es la muerte. ¿Cierto? Eso pasa mucho. Ahora, ¿cuál será la alternativa que me diga causa-efecto? A ver. Muerte, cementerio, tsunami, terremoto, virus, COVID-19. A ver. Enfermedad, salud. ¿Cuál será acá? La causa y el efecto es el virus y el efecto es el COVID-19. Muy bien. La letra C. Ahora vamos. Tu causa es el esfuerzo y tu efecto es el éxito, por supuesto. Cuanto más te esfuerzas vas a obtener tus metas. Ahora, entonces, ¿cuál de estas cuatro alternativas me demuestran que es causa-efecto? Por supuesto. Si mi causa es la pereza, mi efecto, el efecto va a ser el fracaso. Vamos a fracasar. ¡Y listo! Terminamos, chicos. ¡Qué sencillo y divertido fue trabajar! ¡Nos vemos! Cualquier consulta, no dudes en preguntar. Nunca te quedes con las dudas. ¡Hasta pronto! ¡Chao!